Finalmente con un video Mauricio Ockman confirmó que tiene un nuevo amor Este romance lo tiene con la modelo sonorense Paulina Barrola Y esto ocurre justamente a un poco de un año de que él terminara su matrimonio con la actriz Aislinn Derbez Con la que además, ustedes saben, tuvo una hija Y es que a meses de concretarse esta separación formal entre la hija de Eugenio Derbez y Mauricio Ockman Se supo que ya él tiene una nueva conquista Y es que el actor de 43 años subió una serie de historias y de fotografías a través de su cuenta de Instagram Donde se le pudo ver entonces a esta linda pareja disfrutando de unas merecidas vacaciones Estaban en Cabo San Lucas y fue captada entonces también esta pareja en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Antes de partir rumbo a Baja California Por lo que obviamente las cámaras que estaban allí presentes se hicieron sentir Y automáticamente sacaron la mayor información posible sobre esta relación que ya está dando mucho de qué hablar Hablaron de esta nueva relación, del actor nacido en los Estados Unidos Y pues también él ya estuvo revelando que Paulina y su hija Kailani ya han compartido juntas Ya se conocen, así que las cosas van como en serio Muy bien, la verdad es que todo está ahora sí que marchando muy bien Respecto también a la plática que tuvo Aislinn Derbez con Alessandra Rosaldo Esto que ocurrió justamente en la segunda parte del reality show de viaje con los Derbez Se supo también que Aislinn estuvo en ese momento comentando que siempre va a amar al padre de su hija Así pues él tenga otra pareja Y si es amor de verdad entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté Con quien esté Ante esto el actor también comentaba que el cariño es mutuo y que son una familia y siempre va a existir ese respeto Pero bueno, como les venía diciendo, esta nueva pareja estuvo arrancando con muy buen pie su relación Disfrutando de unas merecidas vacaciones Y aunque a todos quizás nos tomó como una sorpresa esta relación Muchas personas indican que no fue así para Aislinn Derbez Porque aseguran que ya ella tenía en la mira a esta modelo sonorense Pues dicen que después de que Mau estuviese publicando esa amorosa fotografía con la modelo Salió a la luz que Aislinn Derbez entonces ya estaba muy atenta a esta supuesta relación que existía Porque incluso desde años atrás ya el actor la seguía a través de las redes sociales E incluso le daba like a también distintas publicaciones de la modelo ¿Será entonces que Aislinn Derbez ya se imaginaba que algo podría ocurrir entre este par? Pues déjenme sus comentarios Y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día junto a nosotros aquí En Famosos al Día